Es un bonito día Y estas orejas Buah Buah Ajá Que chistoso eres Ah si Es tan chistoso Ahora se que fue divertido Intentar asustarlo bajo la cama Vámonos amigos Que donde consiguieron amigos Ese inútil Me voy a la mierda Ah Ah Ay Otra pesadilla más Y en la noche 4 A ver acá Vale no hay nadie Vale a ver aquí Vale soy Bonnie Ah Ay Ay Me aplastaste una oreja Otra vez Ay quítate No abres la pin Vale ya se fue Acá Hola Soy Foxy Ah Ay Ay Está intentando abrirla Ay 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 Está ahí verdad A ver Vale ya no está ahí A ver acá Hola Si chica Ah Escuché que se fue A ver la puerta Vale si Si se fue A ver en mi cama Ay 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 Largo Largo Fuera No se por qué todo el rato Aparecer en mi cama A ver Vale a ver A ver en mi puerta A ver en esta puerta What Está ahí verdad Antes estaba ahí Ay pero que cosa era esa A ver Acá Ay Ay por favor A ver acá Ay Ay Vale Vale ya no Que Que me aparecen todo el rato No se que hacer loco A ver Por acá What What Que es eso Que pasa Ah Ah What Ah No hay nada Eh Eh Que carajos Uy me salvé Bueno Ya basta de poner screamers Bueno No me voy a quitar Ascendiendo las luces Para que venga Por acá en la X El Plus Trap Ya deje de poner screamers Por favor Pueden dejar de poner screamers Tengo una idea Me voy a hacer el huevo Cuando esté ahí Te lo doy con la linterna Escucho cerca Vale Ajá Te di Ay vamos Bueno Hasta luego Esperen 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 Todavía no se vayan Escúchenme Yo vencí a A Springtry A William Andoy Tiene que dejar 15 mil likes Para que termine Para que esta maldición Deje de pasar Para que Para que los animatrónicos Deje de De venir a mi casa En las noches 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 Si 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 crees que Springtram va a volver Pero por favor Deje Si crees que Springtram El William Andoy va a volver Por favor Dígame en los comentarios Y suscríbete Y activa la campanita Para que esta maldición se deje Bueno Ahora si Lárguense Tienes 3 minutos Para Dejarlo O si no Te dará un susto de muerte En 3 2 1 Tienes 3 minutos Tienes 3 minutos Tienes 3 minutos Tienes 3 minutos